Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos otra vez a un video mas de Punch Roaster Nos vemos en Utilizco las noticias mas nuevas del mundo del anime señores Y ya resulta que Naruto de las llegar a gran parte de México Y pues ya tenemos todo preparado para saber en que fechas y todo señores Y pues la ultima pelicula de Naruto tendra difusión en gran parte de México Gracias a Konichiwa y pues conoce las ciudades y detalles Naruto de las es el titulo que tiene esta pelicula en la que veremos la ultima aventura del ninja de Konoha Y que por primera vez tendremos la oportunidad de verlo practicamente en todo el pais Y pues Konichiwa nuevamente junto a Cinépolis y otros patrocinadores Será quien lleve a Naruto al mayor numero de salas hasta el momento en eventos de esta indole Y pueden ver la ubicacion dando click en un link que les vamos a dejar aqui abajo en la descripcion Que seguramente encontraras en cine cerca de tu localidad Y como se los he mencionado en ocasiones anteriores El apoyar estos eventos que traen anime licenciada para exhibir Es una manera efectiva de hacer que se propague y poder llegar a mas ciudades Y pues Konichiwa es el mejor ejemplo de ello con este titulo Y pues señores vayan a apoyarla para que asi poco a poco vayan llegando mas cosas a nuestro pais O en latinoamerica cada quien en su respectivo pais apoyar para que esto llegue mas y mas y mas señores Y pues señores aqui abajo en la descripcion les voy a dejar el link de la pagina oficial de la pelicula Que se va a estrenar aqui en nuestro pais asi que a disfrutarla señores Vayan y compren sus boletos que ya pronto estará en Cinépolis y otros partes cerquita de su ciudad Asi que pues a verla espero que les haya gustado esta Nautilis Dejen su like, su suscripcion, su comentario Y los veo en el siguiente Nautilis Se cuidan gente, bye bye ¡Suscríbete al canal!